Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Miren, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues son embutidos. Otras personas también le llaman lo que es chorizo. ¿Qué sé? Ay, me encanta cuando yo hablo así porque siento mi voz así. Me gusta, sinceramente me gusta. Muchos los ancochan, otros los fritan, otros, no sé cómo lo harán, lo harán alzado, lo harán alzado en la parrilla. Pero te voy a enseñar una receta súper fácil, lo que tú puedes solo utilizar esto y te va a quedar encantando. Para esto, obviamente, vamos a necesitar nuestra mantequilla, que es la poderosa. Estamos arretiendo nuestra mantequilla. Y bueno, mis amores, como se pueden dar cuenta, tenemos cebolla, pimiento y ajo. Esto hay que desgranarlo, dejamos ahí. Sinceramente, me gusta hacerlo así, sin tomate. Sinceramente, para esto que voy a hacer, no necesito tomate. Ojo ahí. Dejarlo ahí, le vas a aplicar un poco de achiote, como tú desees, un tanto, suficiente. Si tú gustas, si tienes tu pedullita, le puedes aplicar. Y le echas un poquito de sal al gusto. Y bueno, como pueden ser, ya lo revolví. Hay que dejarlo ahí que refrite un poco. Mientras que aquí vamos a poner nuestro super arroz. Y bueno, seguimos. Se ha hecho con colón. Está muy bueno, miren. Delicioso, me gusta lo con colón. Y bueno, mis niños, voy a poner nuestro arroz aquí. Está super tibio. Ahí está nuestro refrito. Y vamos a aplicarle a... Y bueno, mis preciosos y preciosas, yo lo voy a hacer de esta forma, porque quiero ver cómo queda. Nunca lo veo. Siempre lo he picado, lo he hecho así como tú. Como cubitos, cuadritos, bien chiquititos. Entonces, yo esta vez la voy a hacer así, súper redonda, para ver cómo queda. Y ya lo vamos a aplicar al refrito. Y bueno, mis amores, ahí está. Y hay que dejarlo ahí. Un rato. Un rato para que cocine el chorizo. Mientras automáticamente siga haciendo el refrito. Y bueno, mis niños, ya lo voy a bajar. Si ustedes tienen su cocina, obviamente se va a cocinar más rápido. La mía es demasiado lenta. Ya lo voy a bajar y es más que suficiente. Y bueno, mis hermosos, después de haberlo puesto aquí, miren. Como se ve, divino, hermoso y precioso. Por eso es, obviamente, revolverlo. Muy delicioso. Revuelven, revuelven, revuelven. Déjenme revolverlo. Y bueno, mis amores, miren cómo queda nuestro árbol. Súper delicioso. Súper delicioso. Me encanta. Lo vamos a servir. Y bueno, mis preciosos, miren cómo queda nuestro árbol. Y preciosos. Y si tú gustas tu salsa de tomate. Lo puedes adobar con patacones si tú quieres alrededor. Depende de ti. Depende de ti. Para mí. No. Me apartado. No. Y ya 9. No. Gracias.